El día de hoy nos encontramos en nuestra clase más de nuestro taller de básquetbol formativo online para la comuna de Chimbarongo, la provincia de Colchagua, y toda, toda la región de Jigis. Antes de comenzar, como siempre, tengo que saludar, como ustedes ya lo saben, al gobierno regional a través de sus consejeros regionales, al Ceremi del Deporte, don Diego Ramírez, y también muy importante, porque nos ha ayudado un montón el tema de la difusión, la oficina del deporte de Rancagua, así que un gran gran salud para ellos también, ¿OK? El día de hoy seguiremos trabajando nuestras habilidades, nuestros fundamentos básicos del deporte formativo, ya para ir poniéndonos a punto también con el tema de la condición, condición física para las vueltas a las calles, así que seguiremos trabajando por esta senta. Nos ponemos de pie, el día de hoy vamos a utilizar nuestro balón de básquetbol y una pelotita de tenis, ¿OK? Dejando la pelotita a un lado, y vamos con movilidad articular, muy suave, eso, perfecto, muy bien, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, adelante y atrás, muy bien, muy, muy bien, perfecto, vamos con un poquito de hombros, 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 eso, perfecto, muy suave, sin condición de brazos, eso, excelente, muy bien, eso, excelente, un poquito de caderas, 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 eso, muy bien, elevación de rodilla, mantenemos un segundo, cambio nuevamente, eso, perfecto, punta de pie, tobillo, 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 otro, el otro pie, perfecto, muy bien, comenzamos con un pequeño trote en el lugar, pequeño trote, eso, vamos, vamos, hacia adelante, y hacia atrás, muy bien, vamos, vamos, no se detengan, importante siempre tener a mano nuestra botellita con agua para nuestra hidratación, hasta agüita muchachos, porque ya están haciendo las temperaturas más altas, así que es importante que tengamos a mano siempre nuestra botella con agua, eso, vamos, vamos con saltitos en el lugar, 3 de 20, 3, 2, 1, vamos, muy bien, mantenemos, vamos, nos recuperamos, suave, perfecto, vamos con la segunda serie, comenzamos en 3, 2, 1, excelente, muy bien, mantenemos, vamos, vamos, recuperando, muy lentamente, y vamos con la última serie, en 3, 2, 1, excelente, muy bien, mantenemos, muchachos, eso, muy bien, vamos, 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 vamos con un poquito de desplazamiento defensivo, lateral, 3 de 10 segundos, 3 de 10, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, 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 muchachos, ya, muy bien, seguimos, eso, recuperamos, y vamos con la segunda serie, en 3, 2, 1, vamos, gracias, gracias, extendido, caderas bajas, vistas el frente, ya, stop, eso, vamos, muchachos, vamos, muchachos, recuperando, y nos vamos preparando, para la última serie, en 3, 2, 1, rápido, y nos vamos, eso, muy bien, vamos, muchachos, vamos, muchachos, seguimos en este lugar, y nos detenemos, y vamos con sentadilla, sentadilla, vamos a hacer 3 series, 3 series de 10 competiciones, ok, 3 series de 10 competiciones, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, eso, vamos, 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 excelente, muy bien, suave, eso, nos vamos preparando para la segunda serie, en 3, 2, 1, eso, vamos, vamos, eso, muy bien, vamos, vamos, no se detenga, no se detenga, muy bien, nos va quedando solo la última muchachos, solo la última, 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 3, 2, 1, eso, vamos, 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 no se detenga, no se detenga, vamos, vamos muchachos, vamos, aquí al último, vamos, vamos, ya, stop, excelente chicos, muy bien, tomamos un poquito de agua, excelente, 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 muy bien, vamos, siguiente ejercicio, pasamos con drible, en el lugar, más nuestra pelotita de básquet, o sea, pelotita de tenis, ok, vamos a hacer, tres series, de 20 segundos, con mano derecha, y mano izquierda, ok, primero estático, comenzamos en 3, 2, 1, usted puede ir lanzando la pelotita más arriba, más abajo, atraparla, de esta forma, eso, muy bien muchachos, vamos, 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 que no se nos escape el balón, que no se nos escape el balón, que no se nos escape el balón, vamos, vamos, últimos segundos, vamos muchachos, vamos, 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 lazo, excelente, muy bien, nos recuperamos un segundito, nos recuperamos, eso, y vamos, con la mano izquierda, la primera serie, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, 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 último segundo, vamos, al último segundo, a stop, excelente, muy bien, nos recuperamos un segundito, nos recuperamos, en la casa pueden tomar agüita también, eso, tomen agüita en la casa, tomen agüita, muy bien muchachos, vamos, segunda serie, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, eso, muy bien, vamos, moviendo el drible, su lugar, pueden hacerlo más abajo, más arriba, últimos segundos, a stop, excelente chicos, muy bien, soltamos un poquito, soltamos, tomen agüita, agüita en C, vamos con la última serie, mano izquierda, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, vamos, se nos caen la pelota, vamos, vamos, vamos muchachos, vamos muchachos, vamos muchachos, vamos, últimos segundos, últimos segundos, ya, stop, excelente chicos, tomamos un poquito de agüita, muy bien, vamos, vamos con los estiramientos, extensión, 12 segundos, excelente, muy bien, muy bien, elongamos el quadriceps, cambio nuevamente, bueno muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy, nos encontramos en otra clase más, la próxima semana, de su taller de básquetbol formativo, para la comuna de Chimbarongo, la provincia de Chava, y toda, toda la región de Higgins, ok, que estén muy bien, nos vemos, chau chau.